Tú que así dices, ser muy mujer, porque que tienes un cuerpo experto. Tú que en palabras, juzgas a todos, y sin decirlo, al mundo entero. Tú que así dices, ser muy mujer, porque que tienes. Un cuerpo experto, tú que en palabras, juzgas a todos. Y sin decirlo, me haces pensar, pero en tu cuerpo no está tu mente. Y en tu recelo, no está latente, la madurez de un buen ambiente, que se refleja. De adolescente. De adolescente. Tú que así dices, dices ser muy mujer. De adolescente. Porque tienes tú, sí, un cuerpo experto. De adolescente. A ver, María, cosa buena, yo te lo digo otra vez. De adolescente. Vete ya, vete ya, vete caray, adolescente. Vete ya, vete ya, vete ya. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!